Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Arturo Rueda Caliera, estudiante de quinto semestre en tecnología y desarrollo de software. Esta es la grabación para la actividad número 2 de la materia tecnologías web. La actividad se llama escalamiento de una aplicación. El objetivo es implementar técnicas de escalamiento con el fin de mejorar la performance de la aplicación. Dado un caso de uso, para este caso se va a implementar un balanceador de cargas desarrollado en Nginx. Ese es el objetivo final de la aplicación. El código de la aplicación se mostrará a continuación. Ya estando en la aplicación podemos ver que estoy ubicado en la carpeta API Redes Nodes Microservicios, en la carpeta D Microservicios, en la carpeta API Redes Nodes Microservicios, que es donde está el archivo Docker Compose, con la configuración del balanceador de cargas en Nginx. A continuación voy a mostrar la configuración del archivo Docker Compose. Acá podemos ver que ambos microservicios, el microservicio 1 y el microservicio 2, ambos están apuntando a la misma imagen que está subida en Docker Hub, que se llama Carlos Docker Proyecto Microservicio. Y acá tenemos el otro contenedor donde va a correr el balanceador. Las dos imágenes, pues la imagen del microservicio, ambas están en Docker Hub, y la imagen del balanceador, el doc, el contenedor del balanceador, se está ejecutando dentro de la máquina. Acá podemos ver la configuración del balanceador. Vemos que está apuntando a los dos microservicios, Server Proyecto Microservicio 1 y Server Proyecto Microservicio 2. Ambos internamente están apuntando al puerto 4000 y van a entrar por el puerto 8082, que es el que está configurado en el balanceador de Nginx. y está en el proxy, está ejecutando el proyecto microservicio. Para hacer las pruebas, una vez que estén arrancados los servicios, se va a utilizar Postman. Entonces procedemos ahora a ejecutarlos, a levantar las imágenes del microservicio. Podemos ver acá que se están levantando tanto el container del microservicio 1 como el container del microservicio 2 como el container del load balancer. Ahí estarían los tres containers montados. Ahora vamos a mirar con Docker PS para ver las imágenes que en este momento están corriendo. Serían las tres imágenes que se configuraron en el Docker Compose para que se ejecuten. Ahora vamos a hacer unas pequeñas pruebas en Postman entrando por 8082. Si nosotros revisamos el código tal cual, como está configurado de esta manera, el Docker File de las aplicaciones estaría para correr en el puerto 4000. Pero como estamos ingresando a través del load balancer de Nginx, ellas van a entrar por el puerto 8082 como lo tenemos configurado en este contenedor. Internamente estaría corriendo en el puerto 80 que está configurado el Nginx y por fuera accederíamos a través del 8082. Entonces vamos a hacer la ejecución. Voy a ir a la URL de proyectos que es la que está en el proyecto de microservicios. Al ejecutar vemos que efectivamente nos devolvió un status 200 OK y nos devolvió los proyectos que es la dirección. Ahora sí probamos con una que se llame universidades. Nos tendría que dar un error porque en este solo está corriendo la imagen que está funcionando con los microservicios y para los microservicios el único servicio que se sacó fue el de listar los proyectos. Por esa razón solamente está funcionando con proyecto con proyecto Si probamos con universidad no debería funcionar, efectivamente solo proyecto que nos devuelve la lista de todos los proyectos y también podríamos listar un proyecto por ID que también ese servicio estaría implementado ahí lo podemos ver los dos servicios que se extrajeron para microservicios es listar todos los proyectos con la URL proyecto o listar un proyecto dándole un ID como podemos ver en la pantalla con la localhost 8082 proyecto obtenemos toda la lista de proyectos creado por la que están leídos en la base de datos y si le damos un ID de un proyecto en particular podemos también listar ese proyecto esos fueron los dos servicios que se extrajeron en el primer ejercicio que serían los dos proyectos los dos URLs más concurrentes del del backend que se desarrolló en la actividad entonces esas dos se extrajeron como microservicios y a esos dos microservicios se les colocó el load balancer y se está añadiendo se está accediendo a esos servicios a través del load balancer por el puerto 8082 entonces acá tenemos la configuración en postman podemos ver que se están ejecutando y bueno también acá podemos ver en el en el docker desktop que tenemos corriendo cuatro containers el proyecto microservicio uno el proyecto microservicio dos y el load balancer son los los que en este momento están corriendo este proyecto microservicio en este momento no se está ejecutando solamente se están ejecutando tres los tres contenedores que están en el docker compose de la configuración en el proyecto a través del puerto 8082 entonces acá se deja la configuración en el repositorio de apres no microservicios se sube en la rama actividad dos balanceador entonces cuando el docente vaya a clonar o a darle descargar al repositorio yo estoy trabajando con el mismo código que presenté en la unidad uno solamente que en la unidad el código en la unidad uno está en la rama main para esta actividad yo me creé una rama aparte que se llama actividad dos balanceador que en esa rama es donde tengo toda la configuración del docker compose para que el profesor pueda acceder al código que se muestra en pantalla se deberá acceder a través de la rama actividad dos balanceador que es la que se muestra acá actividad dos balanceador ahí en esa rama se encuentra este código que estoy mostrando acá en pantalla que es el código de la configuración del docker compose y el archivo nginx.config que es el que se encarga de hacer o redireccionar las entradas y las peticiones que se reciben a través de postman antes de que llegue a cualquiera de los servicios que están levantados en el contenedor se hace la redirección a través del nginx.config que es el que va a redireccionar esas peticiones a través de su puerto en este caso el puerto 8082 por eso no ingresamos a través del puerto 4000 internamente docker a estos puertos él les da su propio su propio puerto su propia nomenclatura de puertos dependiendo de los puertos disponibles que tenga la máquina virtual linux que se levantó en el contenedor entonces por esa razón no le estoy dando un puerto fijo sino que le estoy dejando a docker que le dé un puerto aleatorio porque el puerto fijo hacia el cual yo voy a entrar es por el 8082 que es el que tengo configurado en el load balancer entonces con esto se da concluida la la actividad número 2 de las tecnologías web 2 se sube el código a un repositorio de github compartiendo la rama específica que es actividad 2 balanceador pero si en algún caso esa rama no se comparte el docente podrá acceder a través del archivo de git revisando el código en dicha rama e